En el mes de marzo, Presidente, tuvimos un crecimiento del turismo de 14.7% y en el caso del mercado americano, 21.2%. El impacto que va a tener la industria turística a partir del acuerdo del establecimiento de relaciones con China, le abre a la República Dominicana un abanico de oportunidades de accesar al país que tiene la mayor cantidad de emisores turísticos en el mundo.